Las acusaciones del testigo criteriado presentado por la Fiscalía bajo el nombre de Noé, que mire, de la nada, le dio calentura, vómito y se lo llevaron de emergencia al doctor. Esperemos que en esa visita al doctor no lo hayan callado y amenazado los areneros. Pero bueno, como dicen, piensa mal y acertarás. Pero bueno, estas declaraciones que ha hecho el testigo Noé en el juicio sobre el caso Operación Cuscatlán, que implican al presidente de la clica legislativa, Norman Quijano, en el financiamiento de las pandillas durante la campaña presidencial del 2014, siguen generando todo tipo de reacciones. Y paréntesis, Don Takua, acusado de semejante crimen y se va de viaje bien galán, bien quitado de la pena, como si nada, agarró sus cachivaches y el bienchilin se fue de misión oficial. Mire señores, en cualquier país serio, en donde las leyes funcionan y las instituciones sirven, detienen de inmediato al acusado y comienzan las investigaciones. Pero aquí como las leyes son un chiste y las instituciones están de adorno, el acusado bien galán se va de viaje. Solo en El Salvador pasan estas cosas. Pues bueno, las reacciones sobre este caso no han parado. El único que no reacciona es el fiscal Melara que sigue, mire, bien calladito. ¿Qué pasa fiscal Melara? ¿Acaso le tiene miedo a Don Takua? ¿O a Cristiani? ¿O a qué pez gordo le teme, papá? ¿Qué le pasa, criatura? ¿Le tiemblan las manos y las canillas? ¿O le tienen prohibido tocar a Don Takua? A ver, cuéntenos, ¿qué le pasa? ¿Tiene churria? Agárreselo de abajo, como diría Don Francis, y apúrese a investigar este caso, porque estamos con él pendiente y lo tenemos en jabón. Y si no hace nada, se está echando al pueblo encima. Y el diputado Carlos Reyes, un analfaburro, que no sabe ni leer ni escribir. También vemos positivos que se haya rompido las relaciones con la alianza con Alba. Que se haya rompido las relaciones con la alianza con Alba. Salió en defensa de su amor Norman Quijano, diciendo que Don Norman era una de las personas más queridas de este país. ¡Hágame usted el favor! Está ahí el órgano judicial, está la Fiscalía General de la República. Por supuesto, en este caso, están mencionando a una de las personas más votadas, más queridas de este país, Presidente de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos la plena conviación, Presidente de la Asamblea Legislativa. Lo conocemos perfectamente. Él se ha expresado claramente que jamás ha estado en este tipo de situaciones y tiene todo nuestro apoyo. Por su parte, Felisa Cristal es una de las diputadas marginadas por el Partido Arena por ser de las únicas que tiene agallas para rebelarse. Reclamó por qué a ella la sacaron de las reuniones del partido y hasta le hicieron un juicio para intimidarla. Y a Norman, que tiene acusaciones graves en su contra, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Lo que yo sí cuestiono es qué papel va a jugar el partido, que nunca recibí ninguna respuesta de parte del presidente del partido. ¿Qué va a decir los tribunales de primera instancia, los tribunales de ética, van a tener algún pronunciamiento o es solamente exclusivo para los que no le debemos nada a nadie y no hemos cometido ningún tipo, ni estamos acusados de ningún tipo de delito? Ese es mi cuestionamiento personal. No tiene nada que ver con si hay culpabilidad o no, sino más bien cuál es la actitud del partido. Va a cuestionar, no va a cuestionar. Hay una medida cautelar en mi contra que no me permite estar en reuniones de fracción. Es una sanción anticipada, impuesta. Y a esta gente que está acusada de un delito tan grave, no le van a poner ninguna sanción anticipada, no le van a poner ninguna medida cautelar. ¿Qué coherencia tiene eso? Estimada Felisa, ¿a quién vamos a engañar? A Don Tacua no lo van a tocar porque él es el dueño de la clica legislativa, mamá. Es representante legal de Cristiani. Por lo tanto, es intocable. Él es como el cabecilla, como el ranflero de Marena. Ustedes para ellos son unos gatos, pero Don Tacua, el mundialista y otros viejos pedorros que tienen más maña que un lobo, Gustavo López Davidson no lo va a tocar porque al igual que el fiscal, les tiene miedo. Porque son sus choleros, sus títeres, sus marionetas. Y hablando de Topo López, es decir, de Gustavo López Davidson, el nuevo presidente de Arena, ¿y usted sabe por qué le digo Topo López? Porque habla con el mismo silbidito tóxico del Topo de Winnie Pooh. ¿De qué sirve hacer un gran hospital que va a ser un gran ejemplo para Centroamérica en San Salvador si la gente que viene no tiene ni dónde quedarse? Oye, ¿qué te pasa, hijo? Pues no había dicho nada, estaba en silencio, como que le habían cortado el internet. Pero tres días después salió de Ultratumba a emitir una postura con respecto al caso de Norman Quijano. Una postura que de seguro consensuaron entre López Davidson, Norman Quijano y los otros dueños de Arena. Y como era de esperarse, López Davidson, en lugar de negar las acusaciones en contra de Norman, se limitó a atacar al presidente Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, El país estará mejor si usted se dedica a gobernar y resolver los problemas de los salvadoreños. Deje que los procesos de otras instituciones del estado funcionen con independencia. Enfoquémonos en construir. El país necesita acuerdos de nación. Por su parte, el partido Arena también emitió un comunicado larguísimo sobre el caso de Norman. Y también se limitaron a atacar al presidente y acusarlo de manipular los casos judiciales. Por supuesto, el presidente Nayib Bukele reaccionó de inmediato y les exigió pruebas contundentes que comprueben que él esté manipulando este caso. Arena tampoco se atrevió a desmentir estas graves acusaciones contra Norman Quijano de haber negociado y financiado mareros. Pero mire, señor fiscal, si nos remontamos al pasado y usamos la tutumusta, no se necesita ser Sherlock Holmes para observar que las declaraciones del testigo Noé cuadran. Señor fiscal, si escarba bien, va a encontrar la verdad, pero se necesita que tenga voluntad de hacerlo. O ya lo amenazaron sus patrones areneros, o ya le pasaron su tajada debajo de la mesa. Tenga cuidado, fiscal Melara, no vaya a terminar como los fiscales anteriores. Recuerde que al que obra mal, se le pudre el tamal. Le voy a ayudar un poquito, fiscal Melara. Acuérdese que cuando Neto Mason y el finado Salvador Ruano, alcalde de Leopango, que en paz descanse, se reunieron con las maras y salió a la luz todas las evidencias, el mismo Ruano, que en paz descanse, dijo que Norman Quijano estaba sabedor de todas estas negociaciones y que estaba mintiendo y lavándose las manos como Poncio Pilato cuando decía que él no sabía nada. Quien además señala que la reunión con los líderes de pandillas tenía a la base una solicitud del alcalde Ruano y una misión encomendada por el partido. Yo participé a carácter personal dentro de esa misión que el partido me había encomendado y Salvador me invitó a una reunión anterior y luego a esta. El diputado asegura que por ética no revelará quién sabía sobre la reunión que fue grabada, pero el alcalde Salvador Ruano no comparte esa decisión. Neto es un hombre muy prudente, no me volvás a hacer señas. Norman Quijano conocía esta situación. Norman Quijano conocía esta situación. Norman Quijano conocía esta situación. El diputado Norman Quijano dijo que ni él ni el partido sabían de esa reunión. Tuvimos una reunión y el presidente del partido dijo con toda claridad que el partido no tuvo conocimiento de esto. Norman Quijano rechazó que como candidato tenía conocimiento de la reunión que sostuvieron el alcalde de Ilopango y Ernesto Mason con pandilleros en 2014. Aseguró que nunca delegó en el alcalde de Ilopango Salvador Ruano una misión, ya que dice que no ha tenido una relación cercana con él. Es la palabra de él contra la mía, ¿verdad? Yo creo que las personas saben cómo yo actúo, cómo yo procedo. También Ruano, que en paz descanse, le dijo a los periodistas que investigaran la verdad. Ruano fue más allá en sus declaraciones y reveló que dentro de la nueva estructura que lidera, Mauricio Interiano, está la persona que financió la reunión entre él y Mason con cabecillas de pandillas en ese municipio. ¿Se acuerdan del chambre aquel de Neto y Millo? Allí en ese cohena está el que dio el dinero. En ese cohena, averigüen con el señor fiscal y ustedes periodistas. Ahí está. Ahí está el que dio el dinero. Neto y yo, les pedimos que nos chingaran al pueblo, que nos dejaran con la libertad y ir a votar. Pero en este cohena está el que dio el dinero. Averigüenlo. Van a salir con las patas hinchadas. O sea, fiscal, mire, este señor Ruano, que en paz descanse, que murió de un infarto fulminante, sabía demasiado. El reloj marcaba las 8 de la mañana y ya el féretro del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, estaba dentro de las instalaciones del cohena. Tras la llegada de la madre del edil, se dio paso a la de amigos y tricolores, quienes desde temprano dieron muestras de afecto y condolencias a la familia. Deja un gran vacío, un gran vacío que lo vamos a extrañar todos, no solamente como persona, sino como un buen funcionario. Alguien que consideraba un buen amigo y que lamentamos mucho su partida muy antes de tiempo. Él tenía complicaciones de salud. Fue cuestiones de estrés lo que le dio. Se le fue complicando poco más. ¿Estrés a raíz de qué? Pues sinceramente, cuando se maneja una alcaldía, yo pensaría que hay estrés con tantos problemas que se encuentran. Y no me parecería raro que los arenazis hayan tenido algo que ver. Así han operado siempre. Igualito a los mareros que eliminan al que los traiciona o al que se sale del huacal. Y de hecho, el primero en salir a declarar de las causas de la muerte de Ruano que en paz descanse, fue el tacuacín peinado. Acuérdense. ¿No les parece todo muy sospechoso? Saquen sus propias conclusiones. Sí, como diría don Tacuacín peinado, en política todo es posible. En política todo es posible. Si los arenazis fueron capaces de matar a Monseñor Romero, ¿qué nos hace pensar que no eran capaces de quebrarse a este pobre alcalde Ruano que en paz descanse? Y en el funeral de Ruano todavía salió Mauricio Interiano, que era presidente del Cohena, con lágrimas de cocodrilo, diciendo un montón de paja, que Ruano era el mejor ser humano del mundo mundial, que era único, un ser espectacular, que todo el mundo lo quería y que nunca lo iban a olvidar. Pero también tenemos que tener claro que esto no es un adiós. Este es un hasta luego, hasta pronto. Y también debemos tener bien claro lo que nos deja Salvador Ruano, porque Salvador no te hagas aquí, pero no te hagas un gran legado. Si algo debo reconocer es que Salvador Ruano definitivamente fue una persona única. Como él no había otro. Los convencí. Estoy segura. Los convencí. Por eso, fiscal Melara y órgano judicial necesitamos saber para quién trabajan, de parte de quién están, si del pueblo o de Marena. Necesitamos que tengan huevos y esclarezcan este caso. ¿Por qué me está quitando el nylon? Me quita el nylon, hombre. Si yo le vengo a pedir que no lo quitara. Y bueno, esta semana también ardió Troya, pues Fito Salume emitió un comunicado donde aclaraba su relación con la revista Factum, en donde afirma que en el 2014 contrató a Héctor Silva Ávalos para fundar la revista. No que no, picarones. Estas declaraciones vienen a desmentir toda la versión que habían dado los periodistas de esta revistucha que alegaban que ellos no tenían nada que ver con Salume que ni lo conocían y que esta era otra mentira infundada por el presidente Bukele que los odia y los desprecia. Y lo más chistoso como siempre los de Factum se hicieron las víctimas, salieron indignados por las declaraciones de Fito Salume. Pues sí, los desmascararon, los chulonearon, quedaron como estúpidos ante la gente. Entonces vinieron los pseudo periodistas de Factum diciendo que ellos no sabían nada, asumieron total, total demencia, que ellos solo se dedican a hacer periodismo serio, independiente, ético y que ellos habían hablado con Héctor Silva y les había dicho que él no conocía a Fito Salume, que eso era mentira y que iban a investigar este extraño caso pero iban a mantener al margen a Héctor Silva por ética y porque periodismo ante todo y porque ellos trabajan con integridad y esto de seguro es otro golpe bajo de Bukele. Un circo, señores, los periodistas haciendo circo, qué bochorno. Si no nacimos ayer, señores, si todos hemos visto el documento en donde se ve que Fito había registrado la marca Factum, solo ellos eran los únicos dundos que no sabían y se hacen llamar periodistas, Dios guarde. Y lo peor, se van a auto-investigar los señores para ver si esto es cierto o no. Ellos mismos son los jueces y ellos mismos son la víctima. Hágame usted el favor doblemente. ¿Y con qué fin se van a investigar, señores de Factum? Para hacernos creer a la opinión pública que son víctimas del sistema y para reivindicar la imagen de periodistas serios, íntegros, independientes, casi héroes que merecen laureles y aplausos de todos nosotros por el gran trabajo que hacen. Factum, ustedes son otro panfleto más, no son la BBC de Londres, señores. Son otro panfleto más, otro negocio más, no nos den paja. En este país no existe un solo periodista que trabaje por ética y por responsabilidad social. Todos trabajan para un patrón y para sus patrocinadores y para beneficiar la imagen de quien les da de hartar. Porque esos son periodistas y por eso se les cae su teatro, porque solo son arrogancia. Se creen los dueños de la verdad absoluta y solo están en busca de aplausos y de huesos al igual que todos los políticos. Por eso tanto el periodismo como la política de este país me da asco, me da grima, me da bochorno, me da vasca, me da vómito. ¿Por qué me está quitando el nylon? Hasta aquí con esta edición de Escenario Político, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Síganme en mis redes buscándome como Soy José YouTuber en Facebook, Twitter e Instagram.